¡Hola a todos mis StreetTubers! Yo soy Katy y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Bueno, hoy en Manualidades Street yo lo que tengo es un vídeo informativo. Y bueno, quería informarles a todos ustedes que yo estuve en República Dominicana, estuve de vacaciones, bueno, de vacaciones no, estuve de viaje, pero haciendo gestiones, en realidad no estuve de vacaciones. Si en ese estado de vacaciones hubiera existido playa, no sé qué, todas esas cosas de diversión, ¿no? Pero no, yo estaba resolviendo asuntos personales. Entonces por eso yo quería hacerles a ustedes un vídeo mostrándoles un poco de mi país, pero no pude porque es que estuve muy, 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 muy ocupada. Yo no lo anuncié por aquí, no dije me voy para República Dominicana porque quería que ustedes siguieran viendo el canal como siempre, pero lo puse en el Facebook y aun así hubieron muchos fallos porque yo no sé quién fue que anunció que yo no estaba y yo nunca, aunque no estuve, nunca dejé de publicar vídeos. O sea, yo estuve todo el mes de agosto, agostándome tardísimo de la noche editando vídeos, grabando, haciendo aquello para que ustedes tengan sus tutoriales y me fallaron mucha gente porque no sabían que yo no me había, o sea, que aunque yo me había ido de viaje, tenían sus tutoriales. Si ustedes quieren pueden revisar los vídeos anteriores para que vean que tienen muy poquitas visitas porque no sé quién fue que dijo que yo no estaba, es que digo que no sé quién fue que lo dijo porque me preguntaron y estás publicando vídeos, pues claro que no he dejado de publicar nunca, nunca, entonces no tienen por qué irse, si yo estoy, yo siempre voy a poner los vídeos y si por algún motivo no lo puedo hacer, les voy a decir. Así es que ya ustedes saben que estoy aquí, estoy de vuelta, se nota, ¿no? Porque estoy más morenita de lo que soy, ¿no? Y bueno, sí, hay mucho sol, un sol espléndido ahí en República Dominicana, precioso, que te quema la piel, pero siempre el día está bonito, siempre hay luz, siempre está precioso, precioso, precioso. Así es que ustedes StripTubers ya saben que estoy aquí, que van a tener siempre sus tutoriales y que hemos cambiado de días de publicación de vídeo. Vamos a publicar los martes, los jueves y los sábados. Siempre que yo vea que necesite un cambio, pues siempre voy a cambiar, entonces estos son los días que ahora vamos a publicar. A lo mejor esto es una prueba, a ver qué tal resulta publicar esos días y si veo que funciona, los dejo, si no, los quito. Entonces, pues nada, quiero agradecer a todas las personas que siempre me han apoyado, que saben que cuando yo publico un vídeo, cuando digo algo, leen todo hasta el final o ven todo hasta el final y se dan cuenta de que sí he estado aquí. O sea, que aunque he estado de viaje, siempre he estado presente en YouTube, siempre he estado ahí publicando los vídeos. Entonces se han dado cuenta de que hay tutoriales, por eso han visto los tutoriales, porque han tenido muy pocas visitas los tutoriales, pero aunque sean pocas, han tenido visitas. Entonces eso se debe a esas personas que siempre, siempre, siempre ven todo hasta el final. Allí me tocó vivir muchas cosas, como por ejemplo lo del huracán Irma, que gracias a Dios se desvió. Para que ustedes vean, a República Dominicana no quiere entrar ningún huracán, porque hay muchos políticos corruptos. Entonces ellos no quieren saber de los políticos corruptos, dicen, es que si entramos a República Dominicana, ¿sabes lo que no va a pasar? Nos van a secuestrar, nos van a robar. Entonces los huracanes se desvían, por eso le tienen miedo a los políticos de mi país. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Los políticos de mi país, hasta los huracanes les tienen miedo. Demasiada corrupción. Luego pasó por allí el huracán María y bueno, pues allí tampoco hizo mucha cosa porque, bueno, sí hizo daño en la parte noroeste, pero yo estaba en el este y por allí solo llovió muchísimo. Llovió, 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 llovió. Como llueve allá en República Dominicana, todos los dominicanos que me ven saben que allá en República Dominicana llueve muchísimo y tiene, o sea, lo bueno que tiene que llueve allá es que, por ejemplo, cuando llueve, es que llueve un aguacero que tú piensas que se va a acabar el mundo y de repente sale el sol brillante, fuerte. Eso tiene nuestro clima. Pues allá llovió muchísimo cuando pasó por allí María, el huracán María, categoría 3. Cuando llegó a mi país era categoría 3. Pero en algunos países, como por ejemplo en Puerto Rico, este huracán pues arrasó. Así es que mi solidaridad a todos los puertorriqueños, así como mi solidaridad a todas esas personas que me ven mexicanas que por allí pasaron muchas cosas horribles. Quiero decirle a todo México que ustedes son muy fuerte, mucho ánimo, mucha fuerza, muchos abrazos, muchos cariños, muchos cariños. O sea, no es mucho cariño, no, muchos cariños porque aparte de mí tendrán el cariño de toda Latinoamérica, de toda Europa, de todo, bueno, de todos los países que se quieran solidarizar con ustedes. Mucho cariño, mucho abrazo, mucho respeto a México. Los quiero un montón a todos los mexicanos. Muchas gracias por su apoyo. Ahora es el momento de apoyarlos a ustedes. Y bueno, como yo no sé qué otra forma hacerlo, pues quiero enviarles a todos ustedes muchos apoyos y muchos abrazos así fuerte a todos, todos, todos los mexicanos. A los que me siguen y a los que no. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Muchas gracias también a los que no ven hasta el final, el hecho que me apoyan. Me gustaría siempre que vean los videos hasta el final. Pero si no los ven como quiera, les agradezco su atención y su respeto hacia el canal. Quiero decirle que muchas gracias que ustedes hacen este canal. Muchas gracias por sus apoyos. Un abrazo así grandote con apretón y nos veremos en el próximo tutorial. Bye, bye.